Dilección Diferente Ahora sí Te reiré Que estabas tan guante Te imaginé Que no me hizo mal Caí, ya moca Caí, ya quedo loca Qué tarde comprendí Contigo te le hago Y yo perdí Que estos celos me hacen Daño me enloquecen Jamás aprendería a vivir Sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Dile Contigo tenía todo Y lo perdí Dile Contigo tenía todo Y lo perdí Tonto, 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 t ¿Quién era un mil? ¡Una bulla mi república! ¡Diferente! ¡Ahora sí! ¡Y vengo diferente! ¡Dile tú! ¿Cómo está mi república dominicana? No vuelvas a besarme ¡Ahora sí! No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme nunca más Si quieres padecirte Recoque tú aquí, pa' aquí, vete ya ¡Maestro! Que es fácil olvidarte Que las penas como vienen ya se irán ¡Dile tú! ¡Dile tú! ¡Dile tú! Prefiero nunca verte Si ya de nada vale comenzar Fue muy triste mi destino Que cruzaste mi camino Me trataste como un niño Nada más Las promesas se han quedado En el aire en ver tu mano Que te dejaste con un beso Calmar ya Calmar ya Calmar ya ¿Dónde están mis caritas? ¡Dile tú! ¡Dile tú! ¡Michael! ¡Dile tú! ¡Ahora sí! ¡Dile tú! 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 Ahora sí ¡RT! Mi República Dominicana Lo quiero mucho Muchas gracias por el apoyo ¡Ahora sí! ¡Dile tú! La verdadera marca ¡Sí! 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 ¿Qué tú no leyes?